Gracias. 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 Namo Viva Javadino Maha Karunikatha. 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 a a ¿Qué es lo que está haciendo? al final de la vida, las chicas están en la vida, hasta que los siglos sigan la vida, hasta que los siglos sigan en el momento. Que se nos dieron en el momento, hasta que los siglos se han perdido y se han perdido. de que nos damos más. Y nos ayudamos a seguirnos de una vida. 4. 4. 5. 7. 1. 9. 1. La vida es una vida y una vida. La vida es la vida, la vida es la vida. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. ¿al vez mu diséjumas? No quiero diséjumas. Después de los que escuchas desde que escuchas llamasva El pensamiento Newton La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... Los míos nos legamos lo mismo. Los míos lejos son los más dos. Los míos, los niños, les deano. Son los dios durados. Los míos tomaron la misión. Quedamos los míos. Los míos son los dios durados. Los dios te han convertido por el lashidáno, sercente y a la otra. Lo hay que decir. Cuando nos llevara una hora de descargar, La otra parte que tiene, la otra parte viene. Es parte de la palabra que tiene que ver con la palabra. Se puede ver con la palabra. Así que la de la palabra es una palabra. Además, es una palabra, dice, dice, de tu manera de ver el tipo dans el swallow, De todo lo que dice. Es una palabra de un padre. Entonces, de nuevo paso, ahora mismo tienes que pasar. El padre y el padre, el padre y el padre. El padre y el padre, el padre de la madre. Los padres de el padre ayer, los padres de las del prier, el padre y el padre. El padre de Dios es suerte a los padres. Él sin ti es suerte a los padres. Él certainly está en los padres. La variedad de las personas sacando, hay�íamente другas, nosotros, si pasamos en esta parte, es decir, eres una buena buena que tenemos, es decir, uno de los que tenemos mejor. Uno de los que tenemos que los hijos de los que tenemos, es decir, sino que la vida es la vida de los que tenemos. Es decir, no es una buena buena buena. Es decir, lo que nos da la la la. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. ¿Qué es lo que se dice? La vida es la vida, la vida es la vida. Sabemos que hay que tener lapos, su bien. Regresamos al ser el pago y al que le voy a contar. ¿Qué es el planeta usted? De acuerdo con nosotros, creemos que hay que tener un país. En realidad, hay alguien que se preocupa. Si se preocupan con nosotros, a seguir. Se preocupan con nosotros, y no hay gente. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? No, 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 no. para el curso de la universidad. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer si querías estudiar. Estas están viendo esta dirección. Llega , ¿por qué? Yo soy yo que, todos ustedes pueden ir a eso. Ellos saben que, no se han llegado a eso. No se han llegado a lo mismo. Toma no me cien, pien no me cien, te hago mojone lo, pyo lo jen lo. Eri Toma me, te ya Toma poco tuve. Te ya Toma no me ama le. Piamma iria, mienzo un pie ni la pichichin yo. Eri, que, eri carunga. Piamma, digo, te cuore la pichichin yo. Me lo chienjini de Piamma, mago Toma en el kualo, te lo pyo lo lo. Te padi, si va da, si a la vea lo. Nacu si gaba vi. Paramatukha, pura de Piamma lao mati tu sui, pura poma, Piamma nao va laga, lulia lo pi, te rara lo. Se a la vea lo pi, te. Tuti ya che, te hago Toma no du de shima, ko ame lo, piado lo. To, tu jen chika, te chisa nere, popila pya nere, Piamma naari ye, kubwa ya chide, Piamma jiga, Toma no, te, Toma yala o. Pura ga, koni jima de lo, yusajan lo, te lo, yu aratomu. Chaita gu, you can choice. Toma yu, no? Tomu nubyoghele. Ugo danarashi, peka aata gu, pahinamu, 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 Tadio, miti jama no? Namale, paamele, zuhami, peripari, yasmane, du. Chepali, ne? Parale, pura, pura ga tueb e tira, pura ga napainami, fifti pahinamu, 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 Piamma, te ya, te ya, te ya, pura ga, sovara. Jima na, waraga, pura, waraga, pahinamu, Na, bi, lo, 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 te lo, sovara. Howe no? Turiya chaka, te ya gu, taunane, du, re, shima, te ya, taunane, du, shima, hoa malu, pahinamu. Ya, te ya gu, paamele, la, daunane, du, re, jama, naari, gau, zang, jama, Raha, gau, taja, daya, du, re, jama, 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 taja, pahinamu, � asab, jama, di, matabitero, jama, jama, jammefewe. Pahinamu, me ino, phiri, me ino, me me ino, mire uu, mi ino, me ino, me ino, me ino, me ino, luchuili nere, To be, jama, o ten luchuili. Jama, pari tiza, paari tiza, luchuili. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Adiós de estos biólogos niesa. Reunion. Reunited soul. El gato se puede ver hacia la parte de mi vida. Si nos dañamos, nos dañamos, nos dañamos, nos dañamos. Nos dañamos, nos dañamos, nos dañamos, nos dañamos. Reunion. Reunited soul. Aquí en el lugar donde tenemos que ver, ya vamos a hacer esto, que ya tenemos que ver con nosotros. Reunion. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. Je me maria, disminuyendo la divinidad. Todas las personas en un mundo no son parecido. Estas personas en un mundo, en un mundo, en el mundo. En un mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Lo que nameda 2,000 años, 300 más de 3 años. Ya esta, 3,000 años, 3,000 años, 3,000 años. La vida, cuando ya estaba, el mundo, que había puesto 2,000 años, El Papa deanaña de la ciencia está en el mundo de los años y en la otra vida. El Papa deanaña de la cosa es que toma el alma. En la听encia de la Ciencia está en la vida. Pero cuando el Papa deanaña el Papa deanaña, el Papa deanaña de la Ciencia está en el mundo de las cosas. Pero cuando el Papa es al fin de la vida, 없ó la Ciencia está en el futuro. Cuando el Papa está en el mundo, el Papa nos dice que está en el mundo de las cosas. La gente dice que no hay nada, no hay nada. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. Pero si te dices, no te dices. Pero no te dices, tenemos la palabra, te dices, la manera en los redes sociales. Nosotros somos españas de nipayas, monstruos, nons. En la gente, ha sido 57 años, a veces un poco más poco, ¿de qué se puede hacer? Entre los genes de manera más o menos. Esas personas que te dices. ¡Vamos! y hay que descansar de las modificaciones Y eso es lo que nos va a enseñar Es decir, este es el elemento El elemento que nos va a enseñar Y nosotros nos va a enseñar Y nosotros nos va a enseñar Así que por eso, no es la filosofía y la religión de los indianes Los indianes que se han acercado El movimiento de los indianes Los indianes y los andianes Los indianes que se han acercado Y nos va a enseñar Y nos va a enseñar ¿Qué es lo que se dice? Their tells us that each alumna was un machete de cultales that�� a secular y sida yung servon así es que la sentencia de borders entonces, como la gente hace grande lasstyaciones de nuestro conocimiento siguin los liberales porque la gente hace primeros no significa que el lumierino como dice el Lhasa y nadie tiene nada la misma manera, la misma manera, la misma manera se ha perdido. Muchas gracias, y muchos niños me han puesto. Los niños se han bajado por la misma manera. Las personas son muy bienes, y no han hasta el mismo tiempo. Los niños se han bajado y no han buscado. Los niños son muy bienes. Los niños son muy bienes. Los niños son los los niños, los niños son los niños. y 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 Dhamma, tu es dharma. Nibana, nirvana. Dilo que es algo. Udran, seranán, se dice que no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Pero ya no hay nada más. Hidupaccio, aramana paccio, no hay nada más, no hay nada más. Pero ya no hay nada más. ¿Qué es lo que pasa? Hidupaccio, hidupaccio. Pali, hidupaccio. Aramana paccio. Sajata paccio. Aramana paccio. Aramana paccio. atamente, desde que nos ha puesto la vida y estemos de la vida y estas personas. Así que nosotros tenemos a la vida. En la vida tienes una vida. Dónde esos son los suficientes. Los trabajos se cortan las cosas. Todos los trabajos han sido muy ocupados en un reclito. Los trabajos están en un reclito y hacen unas cuantas. La gente dice que no hay nada, no hay nada. la gente es como un solo hombre. Los hombres dicen que los hombres sanitarioses, 8 años y 200 años. Entonces, los hombres sanitarios. Aleixandra Cosmaric Colbert. Y luego hablan de los niveles sobre teacher medicine. Y luego, observaremos la razón por la que nuestra faceta es súper en specialize para que nosotros nos impie nos pasen. Cuando he quedado con él es un hijo. El hijo de Dios. Cuando están aprendiendo las cosas, estarás de esa esencia en la vida. No, no. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? La gente dice, No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Ändu dice, .. occupation de la vida y los efectivos de las personas. Y con los islales dice... .. a una parte que se tiene una vista muy firme. Si no se le tronco es un paso. Los días son los próximos años, se han dieron contigo, y se han continuado. Y La vida es la vida, la vida es la vida. Estos van los movesaguen. Sobre esto, desde la luz, los pasaderos y todo el mundo hará un arte. Nada es posiblelas. Desde que usted Natalia. representativendo en la luz de él y sencilla. Esto es muy fácil y nos van a dar la imagen. La imagen se puede ver si volviera a los que le tiraron, vamos a meter a los que nos podemos seguir. Vamos a meterlo, lo vamos a meterlo. Después de abrir los que nos quedamos, Se suelir, ya la imagen tiene la imagen, vamos a tenerlo suave para darle la imagen. La imagen tiene que meterlo. Nosotros nos vamos a meterlo y nos vamos a meterlo. No, 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 no Y dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando me dijo, ¿Cuándo � refieres un Estamos diciendo que la gente seiesa en realidad así guguen y el sentimiento Si mataste por mi hijo va a duper de una cara La gente se dice, no, 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 no. La gente se dice, no, no, no. La gente se dice, no, 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 no. La gente se dice, no, 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 no. La gente se dice, no, 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 no. ¿No? Hay personas que hablen en Lonlang BEN? ¿Cómo incluido usted? ¿El nombre de Mah focusing acla出as? ¿No? Por haber cuando los aparecen… Los números eran los dannos de Paral oatmeal Los vimos en Bидavilla que 할�bursar el informe como dice se descubrió C shuttle an chops, lo están verstehen Un día como esta es食べ. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué es lo que se dice? ¿No? ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que 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 se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que 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 se dice? ¿No? 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 Sí, no. Él no ha tenido ningún problema. Él no ha tenido nada. Él no ha tenido nada. Él no lo ha tenido. ¿No? 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 No la lección de ti. ¿No? 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 ¿Nos han dejado? ¿No? ¿Se dice esta la Bébora? Cuando se dice la Bébora之ca, la Bébora y explica. Cuando se dice la Bébora, el Bébora, las Bébora y las Bébora. ¿Por qué si lo dice la Bébora? Después de que lo dice la Bébora, los contadores dice la Bébora y dice la Bébora. Nuestro es lo que dice la Bébora y dice la Bébora. Todo lo dice la Bébora y dice la Bébora. Pero en cuanto a la Bébora, dice la Bébora, para contarlo la Bébora. Cuando lo crees, cuando lo crees, yo no voy a poner en la boca de tu cuerpo. ¿Por qué no lo crees? Por eso no lo crees, por eso no lo crees. Veo. ¿Qué pasa si no lo crees? ¿Qué pasa si no crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? No crees. ¡No crees! ¿Qué pasa si no crees? No crees que no crees. ¿ils están hablando como sigue? El que dirige, si ha habido sus trabajos, cuando observas ain't que le pap..." Cum buscan el mismo. El que dice que hace mucho mal. Si me terminas. El peces de niño, si antes leslla around they bipedal, ¡Gracias en tus amigos! De bevorste a mis amigos, pero eso es lo que nos saís. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando hay esta persona que está en contacto, ya se le extraña supe, con el espacio para poder sanar, y se ve en un lugar perfecto, pues cuando se llama, ¿no? Pues no. Como si me dejas, ¿no? 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 No. ¿no? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿ segundos no puedo crecer en verdad? Pues nos vemos Cuando teernos de un acuerdo Or que te sume del yo Ya vamos a caír La palabra y no tú Vamos a caír Tuндrei aquí Ale no hizo wræ la Agra porque te sensibilidades Con el teu destק Qu getting married Eso se sintió Teumes tanres Cuando te ces problems No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien, está bien. La gente dice que estaba listo. Segunda cuanto,وبacara. La vida es. Está bien segundada. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, 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 no. Habla debir. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? y se pasa. Entonces, vamos a hablar con nosotros. ¿Qué le dices? Si solo han sido considerados, ¿o eso va? Le dices, soy soy rico. No, lo tenía. Le dices, sí, soy rico. Le dices, no le dices. ¿De qué le dices? Como es? Si no le dices, si no lo dices. Si no lo dices, si no lo dices. Si no le dices. ¿No le dices? tenemos una vez que me dices. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Tu sabes, tu nes solo ha pasado. Tu nes solo ha pasado cuando se han pasado la vida. ¿Qué te sos? Hay que ver con tu hayas v panel poco, que te vamos a decir. Entonces no tu te voy a decir que todos están aquí en el mundo de 4**. La gente siente, ¿no? ¿No? Vida de todo, no hay que decir que afuera los 5**. En el mundo de 8** de todo. ¿No? Vida de todo todo. Vamos a decir que sí. ¿Que te vas? Todo esto es tan bueno, no hay que decirle. ¿Todo lo temo? No hay nada, no hay nada, no hay nada. YbySmutKar, trataba kinakua de una Ybya 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 benefit Ybya 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 Ybba ybya 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 Yigza Ybya Muchas gracias por estar ahí, muchísimas personas de todos. Son sólo una otra manera, felizmente. Una otra manera es un mechanismo. Unη Bread. No sexual. Pero si ese es un amplia input. Este es el esmptas y me va a cumplir los amigos. Les dos generaciones de un corazón tuvimos un." S bono, no ex 필요義. Ex человечimiento. La gente no va a hacer nada. Si los sonidos hay un gran arco. Los sonidos sonidos sonidos. Ya sabes, que no tenemos alrededor. Esto es una base de esta imagen y tenemos la presence de esta imagen. Ahora le dices de la imagen o la imagen de esta imagen. Eso es muy fácil pero decir que es un radio aquí. Las dos sonidos sonidos sonidos. Los sonidos sonidos. El hombre es el hombre es el hombre. En el caso de que la gente se veía, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy ando, yo soy suyo. Y yo soy un ladrón. Sip, jep, nadrón. Justo, nada. Y ando se dice que es que es una de las cosas que vienen. Hasta que haces un ladrón de las cosas. Y si antes haces un ladrón de las cosas, te dice que sea un ladrón que está desminablezado en una manera. ¿Cómo se dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se fire en una buena maestra. El médico No Ciencias Fue no No tiempo Cotes No No y anoyadridos en casa, la verdadera de es que no hay preocupante, la verdadera de salud. La verdadera de esto, la verdadera comida es así. Cuando me he enseñado a suerte de tu vida, cuando me he enseñado a tu vida, me he enseñado a cuantar. Cuando me he enseñado a tu amor, no sé si te empiezas a tu mamas. Luego te voy a dar la cara a tu chau. Si, me he enseñado a tu mero, El público dice que están despejando y cocinando sus noticias, y no les voice ni entrando sus noticias. El público dice que no es dramático. ¿Hah? El público dice que se pide, porque está dedicada a los amigos si se pide que no es imposible. El público dice que no. El público dice que no entrando de conocimiento. El público dice que no entran. El público dice que no entran. El público dice que no entran a las páginas. Por ejemplo, Ramakrishna es un poco más rápido. ¿Qué es lo que se dice? El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya comento, los que están pagando, no, los que están pagando. Si nos haces la misma manera, lo suave que no nos está la misma. Lo suave que no nos está la misma, si nos haces la misma manera, las cuales nos estamos dando nos sentimientos, las mismas leyes, eso lo que nos haces, Ahora nosotros nos haces la misma manera para ese tipo de desigualdad, nuestras mismas lo que nos esta pasando, Sonido que es de la gente. Llego eso es una idea, sonido que se llevan en la vida personalizada. Tú y el dolor, lo lo harán y yo haré. Pero tú lo harías, lo harías, Lo harías, lo harías, lo harías. Lo harías, lo harías, lo harías, lo harías, lo harías, Mas el animalillado, Si, 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 si. En otras maneras, que no se pierden de la tierra y en la tierra. Ciudad de Monterrey no señores, lo que dice que en este caso no hayos ciudadanos, los pueblos de Monterrey ni el que se refiere de los pueblos. Si, es un hombre como un hombre. Esta es como una mujer de Monterrey, como nosotros estaban allí en esos hijos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.